En este video realizaremos una pequeña práctica de lectura en idioma inglés. El texto que leeremos es el siguiente, obsérvalo con atención. Para que puedas practicar la pronunciación de esta lectura, la haremos sección por sección. La primera línea del texto dice, Algunas palabras merecedoras de ser traducidas a modo que se entienda el sentido de lo que acabo de leer, al menos el sentido de las palabras, son las siguientes expresiones que aparecen en el texto, como son chapters, capítulos, sense, sentido, bequest, legado. Practiquemos su pronunciación. Chapters, chapters, sense. Aquí la E del final es muda. Sense, bequest, bequest. Aquí para su pronunciación quizás sería bueno tener en cuenta que en medio de la U, detrás de la U haríamos un sonido tipo W. Bequest, bequest. Con esta práctica podemos volver a leer el texto sin problema. The following chapters are, in a sense, the execution of a bequest. Ahora leamos la segunda parte del texto. Aquí leeríamos. No less a man than Charles, no less a man than Charles, had made it one of his future tasks to present the results of Morgan's researchers in the lights of the conclusions of his own. Within certain limits, I may say or materialistic examinations of history and thus to make clear their full significance. Algunas palabras cuyo significado en español no serviría a conocer para comprender parte de la lectura son las siguientes cinco. Tasks, certain, materialistic, thus, clear. Tasks, tareas. Tasks. Tasks, certain, certain, que es un sinónimo de certidumbre, o cierto, o certero. Tasks, certain, materialistic, materialistic, thus. Tasks. 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 Aquí para su correcta pronunciación, la U sonaría como un sonido parecido a AU. Tasks, tasks. 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 Otra vez. No less a man than Charles had made it one of his future tasks to present the result of Morgan's researches in the light of the conclusions of his own, within certain limits, I may say, over materialistic examination of history, and thus, to make clear their full significance. Veamos la traducción al español de este texto, y luego regresemos nuevamente para leerlo. La traducción original del texto dice, Las siguientes páginas vienen a ser, en cierto sentido, la ejecución de un testamento. Vemos que aquí el traductor prefirió utilizar la palabra páginas en lugar de capítulos. Mantuvo la palabra sentido, y cambió la palabra legado por la de testamento. Sin embargo, como vemos, el sentido de la idea no cambió demasiado. Mientras que la siguiente sección quedó, Carlos se disponía a exponer personalmente los resultados de las investigaciones de Morgan en relación con las conclusiones de su, hasta cierto punto puedo decir nuestro, análisis materialista de la historia. Para esclarecer así, y sólo así, todo su alcance. Aunque no es una traducción literal del texto que leímos en idioma inglés, ya que se le agregaron aquí palabras, y se modificó la organización de las mismas a modo de darle sentido a la idea expresada en idioma inglés, cuando se tradujo al idioma español, al menos ya entendemos aquí de qué trata el texto. Con esto, claro, volvamos a leer el texto en inglés. La primera línea del texto dice The following chapters are, in a sense, the execution of a bequest. No less, Amanda Charles had made it one of his future tasks to present the result of Morgan's researches, in the lights of the conclusions of his own, within certain limits, I may say or, materialistic examination of history, and thus, to make clear, their full significance. Hagamos comparación de textos. Quizás teniendo como punto a rescatar, o a destacar, perdón, la sección del paréntesis. En inglés se dice Within certain limits, I may say or. Una traducción más o menos literal vendría a ser Hasta en ciertos límites, o dentro de ciertos límites, yo diría nuestro. Aquí se tradujo como Hasta cierto punto puedo decir nuestro. La traducción no es literalmente directa, pero es clara. Habla de unas conclusiones compartidas entre de quién se habla, Charles, Carlos, y de quién está escribiendo. Y también resulta interesante como utilizo la palabra thus, y en vez de colocar, por ejemplo, por tanto, el traductor eligió la expresión y sólo así, coma y sólo así, que también podría hasta cierto punto reflejar lo que quiere decir la palabra thus, thus, thus. Gracias. 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 Gracias.